bueno world turning car 800 la comagira de 10 vueltas vamos a ir con un coche que voy a meterle la ayuda de contra volante allen fuerte porque el ferrari es un coche que recuerdo que da mucho por culo en el gran turismo sport todo como normal son 10 vueltas voy a ahorrar gasolina y 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 ¡Uyuyuyuy! ¡Uyuyuy! ¡Uyuyuy! Por super mal, ¿no? Hasta 7.1 segundos de solís que lleva otro motor central ¡Uyuyuy! Estoy guadagnado, ¿eh? Tengo de nuevo, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¿Por qué hace cosas tan raras este coche? C34.1 del liderato Vale, estaremos mejor Bishop es nuestra próxima víctima Vale, 5.1 Kokubun Por delante Gracias por ver el video Bueno, gente entrando a boxes Bastante, Yamanaka Beauvoir Qué cagada, ¿no? ¿Qué es esto? No Joder, ¿qué pasa con la adherencia del Ferrari, tío? No agarra No agarra el Ferrari Dios Qué cepo de coche, colega No, no, mira, 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 anda de mía Pizar, entra box Si vamos a cambiar Y casi, casi tenemos que llenar otra vez el depósito Es una putada, ¿eh? Bueno, para la box ¡Vale! 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 Y los trozos por delante Creo que también He spotted el borde, ¿no? Sí Ha parado, ¿no? Digo yo que habrá parado Parafraga ¿Te hace frenando este gilipollas, tío? No entiendo la IA Vale, tenemos la llamada que hay a Coque López por delante Y eso entra en el Ferrari Sinto que hay No entiendo la IA No entiendo la IA No entiendo la IA No entiendo la IA Joder Vale, vamos Tengo que ir delante Vale, tenemos delante Grady con el Audi Bishop con el Ferrari Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, ya estamos top 9 Con el Ferrari Vamos a cazar al japonés Vale, Mitazono, Fraga y Zal Buway, Portilla por delante A 31.1 del liderato Portilla para, eh Buway, también Vale, Buway, por delante Buway, podemos salir Vamos a salir ahí, eh Vale, 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 vale 14 segundos Somos quintos, eh Faltaría Parada De Izal, Miyazono y Fraga Fraga, le damos a 7.2 Medio segundo más rápido y mejor vuelta Esta Fraga con el Toyota Vamos a ir a la Vamos a entrar en la última vuelta Se está apretando nada por arriba y por delante Tuna en el punto 2 2.2 Record De momento record por dos décimas Así es como lo ve Podríamos hacer una vuelta rápida Madre mía Qué carrera tú Corta posición con el Ferrari Sí señor No ha estado mal, no ha estado mal Por una décima Han entrado por tía justo al final Por una décima Y estaban los dos WRX delante Ahora sí que hay que pillar un WRX 63.800 créditos 57 kilómetros recorridos por hoy Vamos a ver que nos dan por el premio De la entrevista Ya lo he completado Vale, vamos a ver Vamos a comprobarlo Vale, vamos a ver Tenemos aquí A ver que tal Nos devolvemos el parche 10.000 créditos No me he fijado que era esto Porque tenía ahí una cosa del teléfono O sea, un WhatsApp Bastante importante Entonces no me voy a fijar Pero bueno Mañana seguiremos No, ya no recuerdo Con qué nos tocaría Creo que es una carrera en Japón Con coches preparados No estoy seguro Acaso De las que han metido nuevas Sí, Copa Mundial de Turismos 600 o inferior Con el Supra podemos hacerla Podría ser El Supra tiene un 10 a punto Podríamos ir con el Supra Con el WRX Poder ser interesante Incluso podríamos Coger un coche Que no hayamos cogido antes Nos quedará esa Y luego ya pues Según acabemos Según acabemos esa pues Yo creo que no habrá más por aquí Vamos a comprobar No, no parece No, no parece Mira, si tenemos El demás de grupo De grupo 4 Así que Grupo 4 Hay que pillar Grupo 4 para la próxima carrera El coche rápido Cogemos un guano que corra Pero bueno De momento Está bien la cosa Qué coche Tenemos de segunda mano Hoy Es una cosa que nos faltaron Por mirar Civic Type R El Prius Se nos ha agotado El Suzuki Sport Del 2007 El Cooper Ferrari 240 ZG HS30 De 81 Qué preciosidad Lancia HF Integral de Evolution Del 91 Toyota Sport 800 M3 Del 89 TT Coupé 22B Han metido más Más líneas Han metido más líneas Han metido más líneas M2 GTS Tíos Están carísimos estos coches Con sus 250 caballos casi Están carísimos aquí en España Por más de 20.000 euros Por menos de 20.000 euros No puedes encontrar ninguna unidad De este pedazo de coche de Toyota Me los está mirando De estos Coupé no los encuentro Posible de encontrarlos Ahí ya tengo mi empresa ¿No? Del 2008 Pero yo qué sé Civic Type RK En España por ejemplo No se venden No se vendieron Hay que buscarlos en Alemania Estos importados Y amatriculados en Alemania Y demás Rx7 Pues eso El único que he visto En segunda mano Por más de 70.000 euros La Mordini Pues descarto Porque son extremadamente caros Una lástima Una lástima Este encontró solo un anuncio Y 52.000 euros En Wallapop Así que nada Nos vemos mañana En las próximas carreras A ver qué tal Se va funcionando Esto por cierto ¿Cuándo son las oficiales? Por favor Que quiero saber ¿Cuándo son las oficiales? Porque seguramente Corramos Esta de Chiquesi La Manufacturer Solo y exclusivamente Con la Manufacturer Calendro de Eventos Acaba en lunas 18 del 4 Así que Esperemos que empiece pronto Y veremos A ver qué tal Se nos da Así que nada Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!